La parte de la salsa en la barra de Salty Acá está Aquí en pariente Acá está el barriete En el de mi fresca En el de yo En el camarón Vamos a ver como nos queda Estos no le llaman El de Salty ¡Gracias! Creo que quieras, porque prefieren La Pacific La Lightning Y el pequito, un saludo para el pequito que está allá en Mazlan Ánimo para gente, ya mí Hay que aromatizar las playas de Mazlan con los pepitos Estamos Estamos restaurando el servicio Hoy oye en nombre de Mireia 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 El otro no, pero ya me trae el otro Vamos a ver si Erika, ¿tá hay una coca? Está agarrando color Sí Oye, aquí llévensela, mi mamá la voladora quiere coca, dicen Llévensela Sigue tomando, pues ya es que Te voy a mandar a la voladora, eh Allá para ingobernables Están tocando Primero pregunta, ¿quién? No es cierto, curame, curame A lo mejor son mis hijos Son mis hijos Sí Bueno, pues vuelvemos Córtale, nos vemos en otro canal Ay, estúpido Júper Mediño Empezamos